Metro de Madrid anima a todos sus usuarios, a gente que viaja en el Metro de Madrid a compartir sus vacaciones en nuestra página de Facebook. ¿Cómo lo hace? Invitando a todos a enviar fotos de otros metros del mundo. En nuestras vacaciones, en nuestros viajes, queremos que la gente viaje en transporte público a otros países y comparta sus experiencias en otros metros para que comparemos lo que Metro de Madrid está haciendo por tener uno de los mejores metros del mundo para que veamos también características de los trenes, de las infraestructuras, de las instalaciones de otros metros del mundo. Pueden ser metros de España, pueden ser metros asiáticos, metros de Australia, metros de Europa, lo que los usuarios quieran. Lo que queremos es que nuestro canal de comunicación que es Facebook, que tenemos más de 10.000 seguidores y queremos seguir ampliando, comunicarnos con nuestros usuarios y ver lo que están haciendo durante las vacaciones. Metro de Madrid, aparte de su canal de comunicación que es Facebook, también tiene habilitados otros canales, como son la propia página web, que tenemos más de 30.000 visitas al día. Y tenemos también Twitter, donde informamos durante el horario de servicio de Metro, de seis de la mañana a una y media de la madrugada, de todas las instancias que se producen o de cualquier información que el usuario quiere. Es una comunicación prácticamente en tiempo real, en el que respondemos a todas las dudas, todas las consultas que nos realizan nuestros usuarios. Por lo tanto, son varios canales donde tratamos de estar en permanente comunicación con los usuarios de Metro de Madrid. Música 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 Música